Y de hecho algunas administraciones locales se plegaron a las decisiones del gobierno como el jefe de gobierno porteño que decidió ir marcha atrás con el anuncio del aumento del subte que estaba previsto para mayo ir a 21 pesos, se va a quedar en 19. Nos acompaña el economista Damián Dipache para analizar las medidas que anunció hacer el gobierno. Damián, gracias por venir. Un placer. Nos detenemos en lo que es el congelamiento de tarifas. ¿Qué impacto puede tener en esta coyuntura económica, Damián? Bueno, tenés tres impactos. En principio tenés uno en la micro, importante, ¿por qué? Porque las tarifas venían presionando fuertemente sobre los ingresos de los hogares, por lo cual ahora van a tener un poco más de disponible oxígeno a partir del freno, incluso de transporte público, para poder dedicar a bienes. O sea, para poder un poco impulsar el consumo en el mercado interno con ese dinero que no va a ir a tarifa. Después tenés una situación en la macro, que no es menor, que esto impacta en el 0,1% del gasto. Es decir, de alguna manera se termina subsidiando por nación o con provincias o con subsidios nacionales que van a ir hacia las provincias. Y es un gasto adicional que tiene el gobierno que seguramente lo va a recortar de gasto de capital, es decir, de obra pública. Y el tercero es que, en definitiva, queda algo pendiente, que es decir, bueno, quien sea el próximo presidente o quien sea el próximo gobierno, va a tener de vuelta una tarea dilatada. En el caso de gas, la tarifa de gas vuelve a tener 45% de subsidio nacional, que sería como regresar al año 2017. O sea que los argentinos quedan en suspenso respecto de qué va a pasar después con ese subsidio nacional que hoy el gobierno le pone freno, pero evidentemente el año que viene va a tener que tomar alguna decisión. También decías que va a haber disponible en el bolsillo porque, claro, se congela el aumento de las tarifas. Lo que tiene que aumentar ahora es el salario para que aparezca ese disponible, ¿no? Sí, la medida tiene sobre sectores sensibles la necesidad, digamos, oxigena vía financiamiento, pero la realidad es que vos tenés necesidad de recuperar poder adquisitivo vía paritarias. Lo que sí es real que hay que decir, a la industria y comercio están caídos, la tensión entre capital y trabajo este año se va a dar, es decir, las empresas tampoco van a poder dar aumentos en relación al nivel inflacionario. Recordemos que el último número, 54,7%, sería inviable que lo pueda llegar a dar cualquier sector. O sea, lo que aumentó la inflación en un año, eso es imposible decir que una empresa pueda darle a sus empleados todo ese aumento. No, porque tenés que preservar nómina o fuente de empleo frente a evolución del salario, porque si vos tenés caída en la actividad económica, tanto en comercio como en industria, evidentemente la rentabilidad operativa no está haciéndola suficiente ni siquiera para abastecer la plantilla actual. Entonces tenés que ser muy delicado. Me parece que en ese sentido incluso los sindicatos van a ser criteriosos. De todas maneras, lo que se pueda llegar a ajustar, eso claramente va a generar un vuelco al mercado interno. ¿Y qué pasa con la inflación góndola? Con estos 64 productos esenciales que forman parte de una lista que va a quedar congelada hasta fin de año. ¿Cuál puede ser la reacción del mercado? Que está recesivo además, ¿no? Bueno, en principio tuvo un nombre de fantasía, se llaman Precios Esenciales, son 60 productos de la canasta básica. Aclaro algo sobre ese tema, porque uno piensa que el lunes va a ir a las 2.500 bocas y los va a encontrar. No va a ser así. Yo sé que los medios van a ir a las 2.500 bocas a buscar a ver si están. No. De hecho las autoridades dijeron que recién el programa va a estar ampliamente cubierto el lunes siguiente. También le informamos eso al consumidor. Y me parece que viene a morigerar un impacto sobre canasta básica que estaba teniendo un aumento del 64%. Pero la realidad es que dentro de las categorías que están, para tomar un caso fideoseco, nosotros que medimos en forma privada, aumentó el 99%. Harinas 85%. En el caso de infusiones habían aumentado el 65% en promedio. Es decir, la verdad que aborda categorías muy precisas que venían impactando y son justamente esenciales para una familia. Me parece que es una medida para los niveles socioeconómicos medios bajos y bajos. Sin embargo, tienen acceso a todos los niveles porque están grandes bocas. Y un dato importante es, por ahora lo conseguís, en 2.500 puntos de venta. Pero en el país, por fuera de esos 2.500 puntos de venta, hay 20.000 más, que son almacenes, autoservicios independientes y autoservicios orientales. El gobierno está intentando ver, por ejemplo, con CAS y FAS, que son supermercados del interior del país, ver si puede ampliar la mayoría. Porque mucha gente del interior del país nos está mirando y decir, todavía a mí no me llegó. Ayer Blanco Muño informó que están tratando de cerrar con CAS y FAS. Y por supuesto que es clave que los productos estén, ¿no? Absolutamente. No solamente prometerlos, sino que estén en la góndola para que estén accesibles. Absolutamente. Supuestamente se prometió señalítica, mejor exhibición, y el gobierno está facultado para sancionar, porque el plan es voluntario. O sea, la empresa o la cadena tiene la voluntad de acercarse al programa. Una vez que acerca hay un acuerdo firmado entre partes. Tiene que cumplirlo, sí o sí. Esperemos que se cumpla. Damián de Pachi, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Un placer. Gracias. Gracias.